Buenaventura gozó anoche de un super concierto muy 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 especial en el que como dicen el buen hijo volvió a casa a cantar Yuri Buenaventura, herencia de Timbiquí y varios grupos musicales locales celebrado en la Navidad por anticipado. Lo suyo es cantar con los ojos cerrados, el salsero Yuri Buenaventura volvió a casa a cantarle a los bonaverenses en un concierto donado por la sociedad portuaria. Vengan al Pacífico, querámonos todos los colombianos y avancemos, descubramos la riqueza que llevamos dentro, lo hermosos que somos, porque somos lindos, porque somos gente buena, gente trabajadora. A través de un elenco artístico como el de herencia de Timbiquí y Yuri Buenaventura para poderle decir mil gracias por todo lo que nos ha dado en el 2016. Yuri compartió escenario con otros artesanos de la música, herencia de Timbiquí, 11 músicos del Cauca que a punta de talento se dieron a conocer. En herencia de Timbiquí partimos desde la marimba, metemos el bombo, el culuno, el guasá, pero también le metemos esa batería, ese rock con esa guitarra, los teclados, la trompeta y hacemos esas combinaciones de esos ritmos urbanos con este pacífico. Representantes de Timbiquí y de Buenaventura, música que sale del corazón y del alma para que se dirijan las miradas a esta zona del litoral pacífico ávida de justicia social.